Ahora, amados ají, vamos a pasar al comentario de la Parashat Oldot. Vamos a aprender mucho hoy. El día de ayer ministraba yo sobre Turquía y demás, etc. Sí, recuerda. Bueno, Paranadam es lo que era Mesopotamia. Lo que ahora es Turquía, parte de Turquía, Irak, también. Ya les ministré que Jacob viene de Yad, mano, y Ekev, talón. Ahora, vamos a entender esto. Vamos a ir por partes. Vamos a ver a Génesis, en el capítulo 25. Génesis, versículo 25. Vamos a ver. Hay algo que en la mayoría de Biblias, en las traducciones, no viene. Entonces, vamos a ver con calma. Versículo 25, versículo 27. Dice así. Y crecieron los niños. Perdón, voy a decirlo yo. Y crecieron los niños. Y esa fue hombre diestro en la casa. Y hombre del campo. Es decir, aquí falta una vez hombre. Entonces, y crecieron los niños. Y Esaf fue hombre diestro en la casa. Y hombre del campo. Entonces, ahí aparecen dos veces hombre, en el original hebreo. Y luego dice, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Entonces, a ver, en el original, dice dos veces hombre para Esaf. Y una vez para Jacob. Y hemos aprendido todos estos años que no hay casualidades en la Torah. Esto indica la doble personalidad de Esaf. Porque no tendría por qué decir fue hombre, y otra vez hombre. Pero sí, si hay una razón. Indica la doble personalidad. Casi, casi como si hubiera un trastorno bipolar. Perdóname la comparación, pero es así. Ahora, Isaac amaba a Esaf. Porque comía de su casa. Y Rebeca, Rivka, tenía amor genuino por Jacob. Ahora, el verso 29, dice, Y guisó Jacob un potaje, y volviendo a Esaf del campo, cansado. Entonces, hay dos cosas aquí que marcan la tradición judía, verdadera. Es decir, que no hay unas cosas de cábala y mentiras ahí. Ok. Entonces, la tradición marca dos cosas. Que Esaf mató a Nimrod. ¿Es probable? Sí, es muy probable. Pero lo que nos interesa más que eso es esto. Que en ese día murió Abraham. Y las lentejas son un guiso que hasta la fecha, la mala casa de Judá, lo utiliza como comida de luto. No todos los Yehudim. Porque algún día voy a explicar tantos grupos que hay. Entonces, lo que sí, en ese día murió Abraham. Y era un guiso. Por favor, no te quedes con la idea de las películas, que estaba mal un niñito, que Jacob le hizo su comida de lentejas. ¿Ya vieron esa película? Porque si te quedas con esa idea, vas a administrar eso. Y no, pues eso es una película. Bueno, entonces la idea es que ese día, sí, murió Abraham. Bueno, ahora, el verso 30. ¿Quién lo tiene a la vista? Y dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Bueno, tú ya te lo sabes. Pero el verso 31. Atención. 31. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Ahora, lo original es esto. Véndeme como este día tu primogenitura, perdón. Porque la tradición marca que era un día muy claro, o sea, un sol totalmente, un sol brilloso, o sea, brillante, el cielo azul, transparente, por así decirlo. No había nubes, etc. Entonces, ¿es creíble eso? Sí, sí es creíble. Entonces, véndeme como está este día de claro tu primogenitura. Es decir, que la venta sea tan clara como este día. O sea, no había nubarrones, etc. Era un día de un sol muy brillante. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a retroceder tantito, por favor. En el verso 19, en 25-19, vean como dice aquí. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Entonces, aquí como que se repitiera. Sí, se repite. Ahora, ¿por qué se repite? Porque significa un lazo muy unido, o sea, algo totalmente unido entre padre e hijo. Por eso se repite. Bueno, y sabemos que Isaac significa risa. Y fue Kadosh. Jacob. Fue un hombre íntegro. Ahora, el nacimiento en secuencia. Bueno, a ver, la idea es esta. El nacimiento en secuencia. Pongan atención, porque a mí me sirvió mucho cuando empecé a estudiar todo esto. Tan hermoso. La Torah. El nacimiento primero es, el primer nacido es Esaf. Y después viene Jacob. Esto fue casualidad, el Eterno. ¿Se le salió de las manos al Eterno? ¿Cómo? No. No. Bendito es el nombre de Yahweh. No, todo lo tiene en sus manos. La idea es que primero nacemos con la tendencia al mal. Todos nacemos con la tendencia al mal. Pero con el estudio de la Torah, como en el caso de Jacob, se revierte esto. Se revierte esto. Y es en pocas palabras. Es decir, como si se tomaran las fuerzas del mal. Por el talón, para cambiarlas. Y la idea es esta. Los pies presurosos para pecar, es algo de lo que abomina a Yahweh. Entonces, es como si se detuviera el pie, para decir, no vayas al mal. Entonces, tomar las fuerzas del mal por el talón y cambiarlas. Porque con los pies es con lo que la gente va a pecar. Y con los que tú y yo pecábamos. Ahora, realmente Esav vendió su primogenitura a Jacob. Sí, no se la robó Jacob. En pocas palabras, él ha de haber pensado. Son tantos los compromisos del primogénito que no podré cumplirlos y moriré. Entonces, le dio a Jacob comida de duelo y era una señal de que iba a morir. Ya no había oportunidad para que viviera espiritualmente. Todo tiene un significado. Había muerto Abraham. Estaban comiendo comida de duelo. De esa misma comida de duelo le da a Esav. Y entonces era una señal de que ese día también Esav moría. A cualquier intento de santidad. Tremendo, ¿verdad? El esterno es perfecto. Bueno, ahora, en el 26.1 está la palabra al final Gerard. O Gerard. Eso significa Gaza. La franja de Gaza que hay actualmente. Ahora, en el 26.13 podemos ver esto. Dice así. Y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y el varón quiere decir a pesar de todo él se enriqueció. Y fue un varón íntegro. Ahora, pasemos al verso 33. Por favor. El verso 33. Y lo llamó Sheba. En el verso 36. Eh, 30. Perdón. 33, sí. 33. Y lo llamó Sheba. Ahora, lo llamó Sheba por esta causa en nombre de aquellas ciudades Beersheba hasta este día. Y hemos aprendido que Sheba quiere decir juramento. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a retroceder hasta Beershi 21. en el verso 31. Recuerden, no es el estudio de la parasha. No. Son unos comentarios sencillos nada más. Beershi 21, 31. Dice así. Tú ya recuerdas la historia. Por esto llamó a aquel lugar Beersheba porque ahí juraron ambos. Y si tú ves ahí te dicen esto es pozo de siete o pozo del juramento. Eso es algo que también hemos dicho en las bodas. El juramento que se dan los novios, los ahora ya esposos, por ejemplo, en las bendiciones de boda Sheba Brajot ahora, una pregunta que yo siempre me he hecho es ¿por qué el Eterno permitió la ceguera de Isaac? Moisés, por ejemplo, tenía una vista perfecta aunque ya estaba cansado. Eso dice la Torah. Pero yo preguntaba, bueno, ¿por qué permitió la ceguera de Isaac? Solamente hay una respuesta para que bendijera a Jacob. Elohim tiene todo el derecho de valerse así, de todo, para llevar sus benditos planes. Ahora, Isaac sabía que su misión era que el nombre de Yahweh fuera conocido y que fueran conocidos sus mandamientos. Recuerden, los hijos de Israel ya guardan en Shabbat desde antes que fue dada la Torah en el Sinaí. Entonces, pensó que Esab, a ver, vamos a recapitular porque como que ya algunos están durmiendo. O me equivoco. Todos están despiertos. Bueno, Isaac sabía que su misión de él era que el nombre de Yahweh fuera conocido en todo el mundo, por así decirlo, conocido en aquel tiempo y sus mandamientos. Entonces, él pensó que Esab por andar de aquí para allá en el mundo, pensó él que él sería el elegido, Esab. Isaac pensó que Esab era el elegido porque él iba de acá para allá y Jacob era tranquilo siempre estudiando Torah. Bueno, pero Rebeca sabía que Elohim estaba con Jacob. Entonces, Rebeca sabía que Esab hacía negocios y iba de aquí para allá pero para hacer negocios por interés propio pero no por otra cosa, no por anunciar el nombre de Yahweh. Ahora, Isaac dudó y vamos a ver algo bien interesante en el 27 20 vean ustedes porque Isaac dudó y vamos a ver 27 20 de Bereshit de Génesis lo tienen. Entonces Isaac dijo a su hijo ¿cómo es que hallaste tan pronto hijo mío? Y él le respondió porque Yahweh tu Elohim hizo que la encontrara delante de mí. Y Isaac dijo a su hijo ¿cómo es que has encontrado tan rápido mi hijo? Y él dijo porque Yahweh tu Elohim lo trae a mí. Entonces Esaf nunca mencionaba el nombre de Yahweh por eso Isaac dudó. Ahora, en el verso 24 vemos aquí algo muy interesante también y dijo ¿eres tú mi hijo Esaf? Y Jacob respondió yo soy. Entonces yo soy no dijo yo soy Esaf. entonces no mintió. Es decir no mintió. Ahora en el 27 22 perdón pero lleve yo de aquí para allá y se acercó Jacob a su padre Isaac quien le palpó y dijo la voz es la voz de Jacob pero las manos las manos de Esaf. Entonces eso era incompatible porque la voz de Jacob mencionaba Torah y las manos pecadoras de Esaf la voz es el regalo divino de Yahweh es un regalo divino de Yahweh. La voz es un regalo divino de Yahweh. Bueno, después hablaremos más de eso. Ahora vamos al 27 40 por favor dice así y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás y eso será que cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu cerviz. Ahora en el original aparece la palabra agraviado. Entonces a ver ¿qué está tratando de decir aquí? Isaac miren está diciendo esto si transgredes las normas de la Torah Esaf se levantará y te hará daño y miren es real entonces si se transgreden las normas de la Torah Israel no tendrá dominio sobre Esaf sino al contrario Esaf tendrá dominio de Israel cuidado mucho cuidado estamos viendo cómo está la violencia y el mundo cómo pecar quieres estar guardado lo mejor es estar bajo el talí de Yahshua Mashiach en pocas palabras no fue un engaño Esaf cedió su primogenitura y bueno vemos en el verso 46 dice y dijo Rebeca y dijo Rebeca Isaac fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Jet si Jacob Jacob toma mujer de las hijas de Jet como estas de las hijas de esta tierra para qué quiero la vida ahora vamos a retroceder y entonces juntamos la idea y finalizo en el verso 44 dice y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue entonces Esaf había tomado dos mujeres jititas la idea era de Rebeca de Rivka si intenta agredirte o sea él estaba diciéndole prácticamente a Jacob si él intenta agredirte y tú lo matas si tú matas Esaf sus hijos de Esaf te matarán a ti entonces mejor vete vete y le dieron su dote etcétera etcétera y de eso vamos a hablar dentro de ocho días se va a dar la parasha la jatara y si el eterno lo permite los comentarios yo sé que son comentarios muy sencillitos pero nos van a servir mucho porque si lo unimos a todo el estudio de los cinco libros de Moshe a las parashot a las jatarot y le unimos estos comentarios entonces nos vamos anriqueciendo todos cierren por favor su tanaj y sobre todo quiero que queden con la idea del primer tema el Raja Kodis nuestra fuerza todo va a perecer menos la palabra de Yahweh todo perece menos la palabra perdón todo perece menos la palabra de Yahweh entonces queremos bendición para nuestras vidas queremos la salvación bueno que tengamos la palabra de Yahweh y la palabra de Yahweh es Yahshua Hamashiah jajos jajos Gracias por ver el video.